Bienvenidos hermosos, ¿cómo están? Yo soy Dana del canal Dana, soy nueva en YouTube, es mi primer video, perdón si me veo un poco oscura, no soy yo en verdad, es mi maquillaje, yo soy güera, miren mi brazo, lo pueden ver, es güero, perdón, ahí no soy tan güero, pero aquí es güero, güero, y la verdad perdón si me veo en mancho, ay me acabo de dar cuenta, ¿Qué estoy? Eh, ahorita me voy a desmaquillar, este chicos, denle like a este video por favor, se los suplico porque yo quiero ganarme, yo quiero ganarme en serio mi placa de YouTube, y se las voy a mostrar y con todo corazón, se los pido por favor, no crean que una placa se gana, se como de que ay te la dan y ya, es un poco difícil de ganar, se la vi, he visto a los 99, le mando muchos besitos, creo que se ve mal mi cámara, no sé por qué, bueno, listo, eh, si, no, como que vibra, y bueno, no importa eso, bueno chicos, también a los polinesios, de mucho corazón, a los hooky love, y a muchos más, pero, luego se los mando, hasta luego, espero que les haya hecho razonar, que ser youtuber, no indica nada en la vida, vamos a hacer grabar, y te ganas dinero, y te ganas tus placas, no, bueno, esto que sigues, no, bueno, yo te os he gustado, esta reunión, ya ve por qué me vengo cargando, porque, porque si, todo haces mal, si quieren que haga videos, con, mi perrita, porque este, o con Emma, es que bueno, los. me van a decir como puedo entrar porque yo no fui bueno, espero que les haya gustado adiós